buenas noches buenas noches mi racita saludos saludos a cádiz de la ciudad más hermosa la ciudad fronteriza más hermosa del mundo ciudad para el chihuahua méxico y hoy nos encontramos hoy es un sábado 19 de agosto del año 2023 y todas unas 11 18 de la noche 11 18 la noche está la pasada la pasada para usar el puente internacional paso del norte si está la línea ahorita hay para toda la gente que los que quieran cruzar así instala la línea la línea corriendo es un sábado 19 de agosto del año 2023 y son las 11 19 de la noche estamos a una temperatura de 89 fahrenheit que viene siendo 32 celsius temperatura 89 grados pareja y viene siendo 32 32 grados de celsius entonces para que para que sepan entonces ahí hay para que miren cómo está la línea así está ahorita está corriendo ahí despacito y va a ir mucho movimiento ahora ahora se mira mucho movimiento pues ya ve que los viernes y los sábados se pone bueno aquí la cosa se pone bueno aquí la cosa en en el centro de ciudad pares porque todos los a todas las barras los clubes los restaurantes pues es en el tiempo que están abiertos entonces hay para qué para que sepan para que sepan vayan y digan así están las cosas miren es el puente internacional pasa el norte más conocido como el puerto fronterizo puerto fronterizo juárez porque porque esto es la avenida la avenida juárez aquí así entonces así está la así está el movimiento y de que déjenme hago por un ladito y saluditos a toda la gente y estoy contento porque la gente viera que estoy contento porque pues empecé a grabar vídeos aquí en ciudad juárez chihuahua méxico y hasta todos los cuarentes estoy agradecido porque la gente no lo sé mira que que la gente me empieza a contestar a mandar mensajes y todo luego luego se mira el cariño de la gente de los juarenses entonces pues bien agradecido con con mi padre dios y con con todos los juarenses dios los bendiga gracias ya 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 les están empezando a gustar mis vídeos y le estamos echando ganas andamos pegándole duro a los vídeos y espero que un día nos contraten para su fiesta así si se hace una boda una quinceñera un bautismo cumpleaños lo que sea estamos a su servicio a mí nomás manda un mensaje por el facebook el toto segura vídeos manda un mensaje por ahí por el toto segura vídeos y luego de ahí ya nos acomodamos platicamos y ya 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 si le tengo que dar mi número ya le doy mi número ya platicamos más a fondo ya nomás para mirar que sí es cierto y aquí estamos en el en el en el puente internacional paso del norte adiós adiós listo hay disculpe salud saludos saludo arriba el paso ahí está aire puente internacional paso del norte ahí está aire puente internacional a paso del norte y luego dirán ustedes tanto pero otra vez lo mismo que que pasó todo otra es lo mismo que no 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 es lo mismo porque es un día diferente y en un día diferente pueden pasar muchas cosas muchas cosas diferentes o sea en un día puede pasar una cosa que no pasó el otro día entonces no es lo mismo entonces ir aquí después puente internacional paso del norte ahí está en la decir y ya le digo entonces aquí estamos echándole de todas las ganas del mundo jule como anda jule y ya le digo ya si va a cruzar en carro le cobran 36 pesitos y si va a cruzar por persona peatonal una persona solamente seis pesitos entonces para que miren cómo está la cosa y yo lo que hago yo lo que hago y me cruzo me cruzo tiene que pensarla uno para para venir a juárez porque no no más es que me voy y ahí ahorita vengo como que voy a la colonia voy a la a la a la cosco voy a la sam's club voy a a la mola y así lo vista no no si va a juárez tiene que pensarla porque hay cola para salir y hay cola para entrar se entretene es cansado es cansado estar esperando la línea y para cruzar entonces pues no es fácil no es decirle pero volviera que estoy estoy contento porque estoy estoy viendo que la gente de ciudad juárez chihuahua méxico me está me está contestando me está agradeciendo le están gustando mis vídeos entonces no no pues hoy hoy estoy bien agradecido agradecido con los juarenses dios me los bendiga y yo le digo que yo soy una persona que viene de abajo yo 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 nací en jerez zacatecas méxico en en los aro jerez zacatecas méxico no va a ser más más exclusivamente más directamente en un ranchito que se llama los aro jerez zacatecas que ahí soy y nací y me cree ahí nací y me creé y fue a la primaria fue a la secundaria telesecundaria como le quiera llamar y ahí andaba en mi bicicletita quemando llanta y para arriba y para abajo en el ranchito echándole ganas y y soy de un rancho y andamos en las bicicletas mis amigos y yo y en veces nos juntábamos que le diré unos tres unos tres cinco así camaradas y nos dio a nuestro rancho así a haga de cuenta a santa rita a lo rodarte a no sea una fiesta de algún otro rancho y haga de cuenta a mes extrabanos así como 20 pesitos 20 pesitos 20 mil pesos que eran 20 pesos ahorita y ya de cuenta ya con que como compraron nuestra coquita y hubo y un bolillo contó con dos chiles jalapeños o dos tablillos de chocolate no ya era uno bien feliz para uno bien chingado daba da huiti pero le digo que uno también era pobre uno 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 viene de abajo entonces les digo para que le digo a la gente para que sepa uno viene 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 de abajo uno es humilde sencillo nosotros no venimos de arriba no tenemos palancas venimos de abajo hacemos gente humilde sencilla gente que no anda humillando a la demás gente porque hay mucha gente y le digo que de los árboles no no más de los árboles de otros lados hay mucha gente que se van para arriba y lo humillan a uno se quieren burlar de uno lo quieren despreciar pero no 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 uno viene de abajo y uno nunca le ando faltando respeto a la gente tampoco no me voy a dejar que me ande faltando el respeto a la gente yo yo si me respetan lo respeto y si no me respetan pues no pero yo estoy echándole ganas y estoy haciendo algo bueno y por eso estamos aquí echándole ganas y le agradezco a la gente de ciudad juárez chihuahua méxico que me está dando la mano me está dando la oportunidad de entrar a sus casitas porque hay gente de ciudad juárez le aseguro y hay gente de ciudad juárez chihuahua méxico que no conocen ni siquiera ciudad juárez hay gente de ciudad juárez de aquí que viven aquí y le aseguro que no conocen ni siquiera ciudad juárez entonces por este medio así con gente como como una común y corriente por medio de mí van conociendo a lugares que a lo mejor pues no conocían aquí de ciudad juárez chihuahua méxico entonces por eso las redes sociales como dice como dice andrés manuel lópez obrador el presidente de méxico benditas las redes sociales porque si no fuera por las redes sociales no conocía uno estos lugares hermosos porque ciudad juárez aquí a la mejor tiene lugares feos sí 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 tiene lugares feos pero también tiene lugares bonitos lugares bonitos que presumir no nomás es de de que ya ve que dice la gente que que juárez que hay muchos lugares así que 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 están feos pero también tiene muchos lugares bonitos entonces le digo para que para que sepa y comenzamos con este este videíto aquí nocturno aquí en la noche aquí en ceba juárez dios me los bendiga y puro para adelante vamos echándole ganas dios me los bendiga y ahí vamos y ahí vamos dios me los bendiga saluditos a toda la gente y como le digo uno uno viene de abajo uno es humilde y es sencillo uno no le anda faltando respeto a la gente aunque unos mentirosos anden diciendo lo contrario no es cierto los que la regan son otra gente no más que pues no tienen vergüenza son gente que toma gente que se mete droga y le meten se saña a uno le meten mentiras y yo no lo ando inventando mentiras aunque digan por ahí unos unos de allá por allá para que 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 uno inventa mentiras no es cierto ir y yo no tomo no me drogo yo nunca le ando faltando al respeto a la gente entonces como un cabrón como le van a hacer caso a una a una drogadito un alcohólico un deportado pues no hay de de respeto a respeto uno se gana su récord conforme va viviendo su vida y conforme no le va faltando el respeto a la gente pero esto ciudad juárez chihuahua méxico mire mire qué chula aquí vamos aquí por la avenida juárez mire ahí está la 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 feria mire se acuerda hace rato que entramos ahí al restaurante abajo y ya está ya por allá la disco allá arriba mire aquí por aquí hay gente afuera mire yo creo están adentro nomás que salieron afuera aquí echase un cigarrito acá un cigarrito acá para 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 agarrar el aire poquito y luego ya entrar adentro para arriba otra vez entonces saludito racita pero le digo que estoy contento porque la ciudad la ciudad fronteriza más hermosa del mundo eso decía el vivo de juárez me está me está respondiendo entonces estoy agradecido estoy agradecido con la gente de de ciudad juárez chihuahua méxico que que gracias a dios me están abriendo las puertas de su corazón mire aquí está la la famosa playita mire ahí está la famosa playita mire mire ahí está la playita mire bar botanero la playita aquí miro que que van así que 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 entran así como que pues como que es fresón aquí el pedo como que están aquí entran los fresas mire una buena música una buena un buen piscito papá para beber bien a toda madre bien suave se pone bueno el rollo qué tipo ándele gracias mire ya me dieron chance aquí de pasar así para que miren como como se pone el ambiente aquí en la playita aquí en el bar de la de la playita mire ahí están las buenas amistades mire ahí están las buenas amistades mire ahí están las buenas amistades mire 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Sale! ¡Arriba Juárez! Ahime Juárez ... ¡Gracias por ver! ahí está la racita de la racita de ciudad pares chihuahua entonces ahí estamos así también para que vea el asunto cómo se pone aquí de que se pone bueno el asunto se pone bueno ahí vamos ahí vamos racita y aquí por aquí aquí está tacos tacos la morena ya los aprobé no los he aprobado ya van dos veces que los apruebo y aquí tacos la morena 100% 100% recomendados ya los aprobé dos veces el otro día probé los de tripitas que ya tenía como 6-7 años que no probaba los de tripitas una chulada bien buenos ya créanme lo que tenía como 6-7 años que no probaba los de tripitas una chulada bien buenos bien buenos aquí aquí ya probaron otros lados pero no me gustan y aquí me gustaron los de los de tripitas y está bien doraditos y luego ya le sirven sus taquitos cuatro taquitos y ya usted aquí le sirve sus ingredientes lo que usted quiera ahí hay repollito guacamole cebollita salsitas de 3 4 5 clases así que para que se vengan aquí a tacos la morena aquí en avenida juárez los mejores tacos aquí cuando cuando se salen todos de las barras de las cantinas de los clubs se le llena aquí eh aunque usted no lo crea ok ok seguimos seguimos mire por acá la terraza juárez por ahí mire esas letras no estaban ese ese yo pienso que es un club nuevo que van a abrir una barra nueva que no no tardan yo creo nada en 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 abril mire y ahí por allá abajo está otra 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 taquería mire por ahí entonces mire y ahí está el ches por ahí está bueno vamos a sacar para sacar las ahí las morras también vamos a sacar el ches poquito del ches ir no se vayan hombre mire aquí está la 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 el ches disco 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 aquí se pone bueno eh aquí tocan toda la la música todo todo lo moderno lo que está pegando estamos hablando desde banda norteño mariachi bélico a música de reggaetona de 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 disco de los ochentas de los nineties de hip hop rap a de de toda clase de música aquí tocan de todo entonces aquí se la recomendamos 100% aquí la disco el ches eh aquí se mira como que vienen todos todos y que se mira como que es de 18 para arriba a ver acá las muchachas a ver si quieren mandar un saludo que un saludo pues ponde ok muchachas un saludito ponde a ver un saludito ponde de que de que colonia son aquí de juicio juárez de cual colonia ah ande pues un saludo para la galeana ya está pues que qué tal se pone el ches porque yo no yo no no porque yo nunca he entrado por eso les pregunto a ver que de adentro eh para entrar para adentro pues ahí están las muchachonas mire eh puro ciudad juárez eh si dicen que ciudad juárez que no hay si hay dicen que ciudad juárez no hay si hay y ahí está mire ahí está el ches eh eh hasta ahí yo me atrevo a decir que aquí como que se mira en como si estamos hablando de acá de disco aquí es la mejor aquí como que se pone bueno el pedo porque entran pues de 18 para arriba y entran aquí muchachas a señoras de todos de todos sabores y colores de todo de todo y se pone bueno el asunto ah si de aparte de todo chulas diré y luego porque salieron para afuera están echándose un cigarrito órale órale ahí está no pues ahí están las juarenses eh para que miren miren que aquí también hay eh no 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 más en el paso aquí también órale muchas gracias eh gracias por ser chidas o creo que ahí está pues seguimos aquí racita miren seguimos aquí en en avenida juárez vamos a pasarnos para el otro lado porque porque no queremos problemas racita entonces vamos a a seguir acá para acá miren que seguimos en avenida en avenida juárez y de aquí dice el centro ahí está la cola de la línea de los carros que van a pasar para para Estados Unidos eh ahí está la línea la cola ahorita ahí está a lo mejor hace no sé unas dos horas para cruzar eh o sea ahorita está larga yo le digo que tengo que estar viendo y hasta que que se vacíe la línea vamos a suponer no sé pues le digo que pasada de las 12 de la noche más o menos de las 12 de la noche es cuando ya ya miro que se vacía la línea entonces ya me cruzo ya cuando mire miro que se vacía la la línea eh y un saludo ahí para toda la gente de la de la colonia Santo Toribio Ortega allá para la cementera eh allá en Ciudad Juárez mire eh y ahí vamos ahí vamos mi racita mire eh esto Ciudad Juárez Chihuahua México déjeme meto acá están los carros hombre pues sacado para para grabar a la gente a ver si quieren mandar un saludo por ahí uno que otro y de todos estos también también no crea hay unos que vienen a las a los clubes a las barras a los restaurantes eh porque como le digo no le digo que que lo que es los viernes sábados los domingos en el día ya en la noche no pero los viernes y los sábados es cuando se pone pues chingón aquí todo el ambiente aquí la zona centro aquí de de Ciudad Juárez Chihuahua México y como le digo hoy es un sábado 19 de agosto del año 2023 y son las 11.47 eh y espero que que les gusten los videitos recita lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto y como le digo la gente que me conoce saben que yo no le ando faltando respeto a la gente eh entonces ya saben tratamos de de evitar los problemas no nos gustan los problemas claro que cuando ya es un punto de que ya se pasan de lanza pues no nos vamos a dejar racita y ahí vamos y ahí vamos seguimos 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 aquí en la avenida avenida Juárez y gracias gracias por por sintonizarnos racita gracias por por mirar mis videos le digo que estoy viendo que la gente de de Ciudad Juárez me está respondiendo eh yo miro que me están respondiendo y luego me doy cuenta porque luego luego me empiezan a responder en los mensajes allí que 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 chido el video que te aventaste con ese video que de la casa de Juan Graviel que 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 me hiciste recordar cuando vivía allí en Juárez que ahorita vivo ahorita vivo en Ciudad de México y me hiciste recordar cuando vivía allá en Juárez aquellos tiempos como extraño a Juárez eh entonces hay para que para que mire hay pero ahí vamos ahí vamos racita mire seguimos seguimos ah no traigo a la otra eh seguimos seguimos racita mire aquí pleno centro mire pleno centro aquí desajar chihuahua méxico y ahorita hace ratito casi hace ratito antes de que comenzara este vídeo aquí viene a ser una torta al pastor aquí y así se la recomiendo aquí buen precio que estás en cigarrito a descansar un break eso es todo y el saludo por después o qué no pues para cuál colonia aquí de juárez cuál colonia la chaveña un saludo para toda la gente la chaveña en la colonia saludos a la gente de la colonia de sarabia y las nugales ándele pues saludos y aquí soy su cliente pues aquí vengo a chame las tortas los taquitos si yo me llamo el toto segura vídeos y grabo vídeos así pues de soy de jerez zacatecas pero aquí aquí estoy aquí vivo y ahí ando grabando vídeos aquí de ciudad juárez pues yo soy de jerez zacatecas somos paisanos ahí estamos bien cerquita estamos a 40 45 minutos ahí de defendida jerez le digo porque acá rato voy a frenir yo también ahí va uno a comprar las cosas así como cuando se ofrece como para un baño ya que va a hacer uno un baño que va a poner un baño que por ejemplo la taza lavado lo agarra no más barra en fresnillo ahí en jerez no dan bien caro como rola mucho dólar y dan bien caro se van bien largos los cabrones y en fresnillo dan más barra y vamos a todo el tiempo así cuando sí sí pues algo de material ya ve como para comprar de la luz o algo va uno fresnillo pero aquí vengan a las tortas a los tacos y aquí vengan ahorita ahorita le va a dar promoción si le doy ya le he dado promoción y luego también aquí al santo nido de tocha cada rato y vamos al santo nido de tocha el como el tercero que es el tercero más venenado del mundo no por ahí sí sí dicen que es el de la san juan de los lagos y santo nido de tocha la virgen de guadalupe san juan de los lagos y el santo nido de tocha bueno primero el papa el papa la virgen de guadalupe san juan de los lagos y luego el santo nido de tocha y dicen que van artistas y gente gente famosa influyente gente poderosa ahí a ver a santo nido de tocha nada más que pues en veces van tapados acá disfrazados para que no los conozcan pero dicen que va gente gente famosísima eh poderosos andeles pues eh a que te dé a gusto eh ahorita ahí les damos promoción ahí y ahorita la taquería ahí taquería melanie y taquería melixa eh y luego acá también andemos y nos aprovechamos mire para que no digan burritos ven y aquí también aquí a un lado eh y y y acá está taquería melanie melanie y melixa eh y aquí venden taquitos tortas hamburguesas quesadillas y aguas frescas de de todo para que se vengan eh y barato barato eh porque hasta en otros lados le andan vendiendo los tacos que que 90 que 80 hasta 100 y aquí de 60 al orden de taquitos las tortas 60 en otros lados se les andan dando 80 90 entonces eh yo soy de Jerez de Catecas también eh ahí está ahí están las aguas frescas mire eh mire para que se antoje más y compre jajajaja pues ahí está racita mire eh entonces pues bueno vamos a parar este video y para hacer para hacer otro si miro que está bueno para grabar otro porque no quiero que se me vaya a cortar el video entonces ahí le hacen like al video lo comparten se suscriben a mi canal le apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video y tiren paro racita a toda la gente de Ciudad Juárez de todos los ejidos de Ciudad Juárez de la gente de Chihuahua a todos los municipios de Chihuahua a la gente de Paso Texas también apóyenme somos paisas somos de los mismos eh apóyenme ahí la gente de Paso Texas de Nuevo México eh yo soy yo soy raza yo vengo de abajo entonces ahí les encargo que me apoyen si 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 somos más suscriptores eh eh podemos llegar a que que mi sueño es llegar a un millón de suscriptores la está muy cabrón eh mucha gente yo que sabe burlar de mí y todo pero ese es mi sueño no lo miro lejos ¿por qué no? eh entonces si si llego a un millón puedo puedo ir a otros lugares más allá eh lugares que 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 puedo llevarlos a conocer otros lugares que que pues nunca esperaremos que los fuéramos a conocer eh entonces iré el arquito aquí que bonito ya que los saco este una foto y pues ahí me tiran paro racita eh me recomiendan con la raza Dios me los bendiga